Chipotle volvió al Roblox y más explosivo que nunca. ¿Te gustaría obtener estos 7 accesorios totalmente gratis, con temática del Chipotle? Y sin Robux. Ingresamos al juego Chipotle Burrito Boulder. Abajo te dejo el enlace directo. Dentro del juego nos metemos al restaurante. Hablamos con el empleado. Nos ponemos el uniforme. Le damos a jugar. El objetivo es armar burritos. El cliente nos dirá los ingredientes. Los arrastramos a la tortilla. No pasa nada si te equivocas. Lo que sí, es que tenemos un determinado tiempo para hacerlo. Cuando lo hayamos puesto todo, hay que enrollarlo. Si estás en computadora, presiona las flechas que te indican. Si usas celular, solo desliza al lado indicado. Sigamos armando unos. Aviso, no es necesario armarlos todos en una misma partida. Cuando hayamos perdido o decidamos salirnos, nos mostrará los resultados y los ítems desbloqueados. Para conseguirlos, debemos de armar cierta cantidad de burritos. Cada 5, obtendremos un premio. Como hice 6, conseguí la remera. Solamente me faltarían hacer 29 burritos para poder desbloquear todos los ítems. Ok, ya hice 35 y desbloqueé todos los accesorios. Ahora, ¿cómo hago para reclamarlos? Vamos a donde dice Clotting. Y seleccionamos Climb. Listo, felicidades, ya tenés los premios exclusivos. Atención, tengan en cuenta que está un poco bugueado y que puede que no te den nada. Eso me pasó a mí. La solución a este problema fue crear un servidor privado que son gratis, y reclamarlos desde ahí. O esperen hasta mañana a que lo arreglen en los servidores públicos. Chao.